Bueno, María se echó la chiva loca y no me dio cinto, se cortaba una semana. Y eso, voy a querer el número dos. Deysan, buena pendeja. Ay, me pita para la cabeza, yo mismo, porque va a pita para la cabeza. André tampoco. Oh, mujer, ¿y tú? ¿Qué haces? Tranquila, ¿y tú? Mija, cogiendo pera en la calle, cobrando aysan y cobrando la mercancita de la ropa. ¿Y no puede recoger nada? Está para allá, mija, tú sabes cómo la gente, que la gente cuando sabe que uno va para allá sale bien con dientes. Tú eso es fiajo. ¿Y ahora tú echando plata? Estamos haciendo aiguito, mija. Aiguito. ¿Tú sabes cómo es? Tienes tu chelito, guardado. Ay, ¿cuál es guardado, mija? Trabajando, que yo vivo, dime. Oigan, guardado. Cogiendo pilas de rabia con la gente. Mira, tú esos son fiajos. Y eso que ahí tengo yo mujeres que querían cobrar el número dos deysan. No, mi amor, a las que pagan adelante se les dio los números chiquitos y a las que pagan atrás les dieron los números altos. ¿Y tú cuando empiezas a pagar el tuyo? Pero mujer, vino yo a pedirte un favor. ¿Un favor de qué? Ellos van, ¿por dónde tú vas? ¿Que por dónde yo voy? ¿Que por dónde tú vas? Pero que checa, oye lo que te voy a decir. Yo no tengo dinero, Johanna. ¿Cómo pagaste aysan en la otra semana? Porque yo no tengo dinero, tú sabes que yo no trabajo, ¿dónde voy yo a conseguir? Yo no tengo dinero entonces el número siete a ti deysan. No. ¿Por qué entonces ahora ese cuarto lo tengo que poner yo? Ay, si yo lo consigo en esta semana yo esto lo voy a dejar. Ah, no, pues si no funcionan las cosas, amor. Porque yo no tengo entrega el número en su cuarto completo. Yo vine a pedirte mi peso a apretar. Ay, prestado, more. Ya llevo algo que tú no lo vas a apretar porque tú... Ay, no, me ríe de dónde. Oigan, pero vamos a estar poniendo yo lo tuyo. Yo pensaba que era eso que tú venís. Tú nunca tienes y estás tirando el plato. Ay, bueno. Ah, pues a la mala que hay que prestar. ¿Me da una sola semana deysan? Pero tú... El de lo que yo te he dado ya de los otros, de los otros me prestamos de eso mismo, pues yo no tengo. Pero que tú me vas a ver el número uno. Que te devuelves el número uno. Te saco de esa hora mismo. Te lo doy los cuatro. O ven para que te lo lleve entonces. Porque no tengo dinero. Ven para que te lo lleve. O vámonos. No voy a coger lucha contigo. El dinero mío no me lo puedo dar. ¿Todo? ¿Y ya sabes que te borró de isan? Sí, sí, sí. No sé, porque me la metí a ella sabiendo yo quién es ella. Ahí me jodí yo. Ahora vea quién le doy el número de ella. Si no, lo cojo para mí. Es grande. Bueno, Miguel, gracias a Dios, mija, que tú cambiaste esa baraja. Porque tú cobras, casi, cobras, casi. Tú nada y cambias esa baraja. Es que tú estabas, y se va a tener, no se mueva. Es lo que tú quieres. Bueno, por lo menos, gracias a Dios, que tú cambiaste esa baraja ya. Ay, pero tú, tú sí te incómoda hoy. Bueno, yo también quiero ganar. Tantísimo. ¿Y quién fue que ganó ayer, Miguel? Muchacha. Ay, deciré. Esa mujer tiene una leche encima, mi niña, mira. Ya se fue con el bojote, mi amor. Bueno, Miguel, a vos me tocame. Porque ayer, mira, déjame decirte, que me fui perdida, perdida. Hasta los cuartos de la compañía de Sanado lo perdí. Yo voy a que me espiera la compañía de los víveres. Porque tú supiste, para que Mario no me diera cuenta. Esto es lo que me quilla de ella, que desde que se ve ganar, agarra y se para esa circo y ahí. Ganar. Deja unos peladitos. Bueno, Miguel, ¿será que no van a venir estas mujeres hoy? Bueno, ellas vienen. A vos no viene a decirle, porque esa gana que dio ella ayer. Bueno, es bueno que vengan temprano, porque tú supiste que que Mario me oye que no me encuentras, ahí está el problema. Ellas vienen ahorita. Ellas vienen llegando una a una, muchachas, mujeres son más viciosas. No, no, que venga, que venga. Entonces tenemos esto. ¡Mujeres! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? Ay, a ver si recuperan lo que pedí ayer, porque decirle a cabo con todo. Voy a saber que tú que metes esa baraja, porque esa baraja parece que es uno que lo tiene alzalado. Hasta que no le veo los números que el auto no la suelta. Por el auto igual es que él, se va a hacer un buenísimo. Cobra lo de la casa y yo te voy a cambiar una baraja. Pero mira, no están viendo que está nueva hoy la baraja esa. Gracias a Dios. Ah, porque hay que gritar. ¿Qué? Imagínate. ¿Y dónde van a decir o no ha llegado? No, esa es la última que llegue en todo lo grande. ¿No? Ya la última la que se va con tú. Ya lo sabes. Vale, Miquela, reparte esa baraja, lo van a atar. ¿Cómo no llaves? Vamos, vamos, vamos. Porque está ahí que me lo llevo todo. ¿De cuánto vas a empezar? ¿De 25? ¡Mujeres! Díganme, a ver, vamos a armar un boteo y me lo llevo todo por el todo. Claro, mujeres, que digan. ¿Por qué tú estás yendo linda? ¿Vueles? ¿Por qué tú estás yendo linda los códigos? Tráeme un chiste saco y que mi amor. ¿Tú nomás quieres los cuatro pa' ti? Ayer se fue ya que se lo llevo todo. Déjame pego un chiste ya que estás los míos. Vamos a esto. Yo hasta lo, hasta lo, hasta lo tuyo. Tíralo ahí. No, que te eres muy viva. No, 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 Miquela, ven, 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 párteme esa casa. Sí, yo lo hice por tú. Tienes una vaina de otra, apártelo, apártelo. Yo les voy a estar en la caquera de la de ustedes porque yo cuando pierdo, yo me voy a ir calladita. Tranquila, sin nada. Porque ustedes ahora, desde que yo me gano pa' el chelito y les lo cogí ayer, ya vendan con un pleito. ¿Para el chelito no? Tú llevas pa' el día que no le ganan a los dos. Bueno, suerte y suerte. ¿Cómo te llevas tu cómodo? Ustedes también se llevan los míos. Yo no digo nada, porque ajá. Como tú ganas, también tienes que el otro gane. Ah, por eso mismo. ¿Qué es lo que estás tuntando, mija? ¿Cómo es? Yo quiero que ella me dé esos códigos. Bueno, vamos a ver la suerte de uno hoy para que si te metáis a mí fuera, cheque. Espérate, déjame con mi trayecto. Ay, ¡Ay, ¡Painary, hermano, querida! ¡Recojan que nos fuimos, mi amores! Ahí está, mis guardo. No te vas a estar para nada, mi amor. Oye, todo como te voy a llevar a decir otra vez. Bueno, querida. Déjalo de la casa ahí, linda. Míralo de la casa, querida. Bueno. Mujeres, venga, que voy a jugar la última mano ya. ¿Y cómo está yo, Miguel? Si ya yo pedí todo, decirle, no me ganó lo mío. ¿De dónde, mi hija? ¿Cómo que de dónde decirle y ese dinero tú no ganaste toda una, préstame si empecé y ven, pues yo seguí jugando y hasta última. Sí, yo te lo voy a apretar, pero tú me lo vas a devolver, porque no hay una cosa que hacer más que esto juega, préstándole un juego ese. No, con de delante. Ya lo sabe. Mañana lo quiero a mi cuarto. Préstame los menudos, ven. Ven, mi hijo, pues yo podría aportarle, porque cómo lo aporto. Un, dos, tres. ¿Cuánto hay ahí? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y diez. Toma, ese fin. Ahora está. Mete, mete. Metan. Yo metí. Espera lo mío ahí. Miguel, y reparte eso bien, porque cuando la vez que tú, tú, esa carta, mamá, para que le sigan a decir. Ah, no, ¿por qué la dan ustedes? Tengo una incomodidad hoy. Eh, no quieren que yo gane ahora. No es nada, mujeres. Bueno, me la salió de decir a nuestra manita, pues decir. Porque esa amiga de ustedes, esa Johanna, esa se cae del plato, y la hace un hoyo, me dijo a mí que no tenía. Fui a yo pedirle mi peso pretendo, y a mí que no tenía. ¿Para dónde Johanna, linda? Es santísimo, tío. Esta mujer fui yo con un problema encima, mami, pero con un problema. Me dijo que no, ya no tenía. No, ya nunca tiene. Y la vi que está echando un plato, echándole un plato, con la que sí no tiene. Y cuando llegué, estaba sentada, que había salido a cobrar discursos, y supuestamente ya no le pagaron, supuestamente, yo no lo voy a dejar. Claro, entonces no puede ser así, la gente tiene que meter la mano al otro. Ivana nunca tiene un pechito, a ver, compre y compre, con Pajimani se va a ir a comprar. Oh, pero claro, ella tiene que tener, porque ella tiene, ella tiene cesán, y tiene, y vende ropa, y nunca tiene un peso, como que un plato se echa con dos o tres pesos. Echando plato ahora. Claro, ella te echó el plato a la Marquesina, y me dijo que no tenía. Ella prefirió devolverme los mil pesos, porque yo le había pagado ya de ahí, uno que yo le llevaba, que falta Dios que me saliera, antes de aportarme los chivos. Bueno, mano, y me voy a ti. Voy a tomar tres en la memoria. Por fin, ganaste una, bueno, nos vamos todos, porque imagínense. Bueno, dice, vamos a decir que un 100 pesos, porque yo no gané nada, otra vez vela para la casa. Bueno, yo lo llevo a la compañía, por lo menos. Mañana, mañana otro día. Mañana otro día. ¿Tú verás cuando vengas Jairo? Y yo vamos a hablar. De otra, que esta mujer nunca para ahí. Ya parece como que se coordina, que Jairo llegue, a la hora de llegar, para ella venir para acá. Tú verás. Uno nunca puede, la única mujer aquí en la casa, y no cocina. Pues nada más están dando. Yo no sé haciendo qué diablo. Mira, mira, a ver acá. ¿Y para qué tú estás trabajando? ¿Cómo que para qué estoy trabajando? Claro, porque mami te dejó a ti la guagua, y tú viniste andando, la dañaste y la parqueaste ahí. Tú sabes que fue, no te voy a arrancar. Sí, pero me vas a decir tú a mi Jairo, que tú trabajando, no le vas a poder arreglar esa vaina, a esa guagua. No, pero que dime, el dinero aquí hay que cocinar, y hay que... Oh, por mucho que cocina, la mujercita tuya, ¿eh? Por mucho que cocina, ¿eh? ¿Ya es? Ah, porque tú no sé, Y mami no sabe, que la guagua está a dañar. Y ni tiene que saberlo. ¿Cómo que no tiene que saberlo? Ay, Angie, por Dios. Tú, oye, me te voy a decir algo. ¿Tú crees que tú eres dueño de la casa? ¿Oíste? Óyeme, a mí te mucho cuida como tú me hables. ¿Cómo que te hables de qué? La casa de mami, ¿oíste? De verdad que uno tiene que reír. La casa de mami, y mami dijo, mami, es más, yo voy a hablar con mami, para que ve que saque esa mujercita tuya, porque esa mujercita tuya no sirve para nada. Para nada sirve esa mujercita tuya. Y mira, y mil pesos que yo tenía ahí. ¿Tú por si acaso lo cogiste de ahí? ¿Eh? ¿Tú quieres que yo te diga? ¿Tú yo lo cogí de ahí? ¿Sí? ¿Cómo tú me dices a mí que yo cogí de ahí? Yo te estoy preguntando a ti, ¿eh? ¿Tú sabes que yo paro trabajando? Yo te estoy preguntando, por si acaso. Y mírame la hora que estoy llegando. Por si acaso, porque yo no sé cómo aquí se pierde el dinero, si nada más va a irme otra gente. Porque si no eres tú, ni es tu mujercita, ¿Quién es entonces? Mira, mira, oye lo que yo te voy a decir. Mejor dejemos el tema, porque yo llegué cansado y con calor. ¿Y tú no me vas a venir a mí? No, porque yo no trabajo, yo paro acostado hoy, coñazo, yo paro acostado, oye. Óyeme, tú y yo no tenemos nada de aquí, oye, oye lo que te voy a decir, Jairo. ¿A ti no te cojo dinero de ahí? No, porque yo trabajo, para que se los roben, es que yo trabajo. No, porque yo trabajo de gracia, donde yo trabajo, ¿verdad? Pues entonces, mira, investigate la mujercita tuya, entonces, oye, que no sirve para nada. Chécate ahí. Y tú verás, voy a hablar con mami, no sé, no sé dónde está ella, no sé dónde está ella. Oye, yo te lo estoy diciendo. Chécate, yo voy a hablar con mami, yo voy a hablar con mami. A mami voy a llamar, a mami voy a llamar. Permiso de ahí, permiso de ahí, muévete. Vaya para allá. Hola mi amor, ¿ya la te cerrato? Tengo un ratico aquí, ya donde tú estabas. Ay, ¿dónde las mujeres ahí atrás? Ay. ¿De cuáles mujeres? Tú sabes, de dónde Miguelina y Elisa, y de Cire. ¿Dónde van a hacer de cena? ¿Para que compras eso a la temprana? ¿Está tu mangucito ahí? ¿Con el que va a querer acompañar? ¿Qué sufriste? Ay, ¿qué hay ahí entonces? ¿Y qué es lo que le pasa a tu hermano? Que yo lo saludé. No me hable de ese muchacho, que no me hable de ese muchacho. Ustedes, estoy tiempo con su problema, yo no le entiendo, son ahí manos, estoy tiempo de ir a matar. Olvídate de eso, suéste es el muchacho, no, no, no hable con él. Me dio 300, son 3 mil, con 1,500 pesos. Esa mujer valente, al enten en esa octava. Vamos a ver, yo voy a ir ahora, para allá, compro esa ropa interior. Mírame lo 200 pesos. Ay, Dios de la gloria. Y ahora salí con ese solazo, a cobrar eso. A veces las mujeres me guardan, aunque sea algo, no sé. Y si no salgo en el soy, mi amor, se hacen las chivas locas, no que salen como quieran. Esa gente trabajando, hay que tengo yo que buscarlo ahorita, los cheles. Dios mío, Señor. Señor, pónmele corazón pagador a esas mujeres, por el amor de Dios. Yo sí consigo pagar a esta gente. ¿Será dejarle eso ya? He dado más de siete vueltas para acá y nunca tiene un peso. Nunca tiene un peso. Ella va allá a buscar mercancía. Diciembre viene ahí que siempre quien está poniendo esa ropa nueva. Diciembre viene. Isabel. Dímelo, Joana. Tranquila, ¿y tú? Aquí, tranquilita. Ay, mija, se solta, que ni los ojos. ¿Vence a tu ching aquí? Ay, Dios mío. Ay, gracias, corazón. Mira. Siéntate ahí. Yo ando cobrando las cositas, mija. Ay, Dios mío, Joana, pero yo no tengo ni un puesto arriba. Mija, no diga eso. Que tú sabes, yo tengo que ir a comprar a mi casita y su dieta es ese negocito, criatura. Tú sabes lo mejor que tengo que ir, mami. Yo vení ya, dime, yo vení más de cinco o seis veces y tú nunca tienes. ¿Y cuánto yo te debo, Joana? Tú quedaste entre 1.500. ¿Cómo vas a ser, Joana, que yo te quedé entre 1.500? Claro, saca la cuenta. Pero yo te mandé 500 con Justin y después te di yo misma 300. Ajá. ¿Y eran 4.300? ¿Y tú no me lo rebajaste eso? Pero si 4.300 menos 800 no son 3.500. Ven a verlo. Tú tienes que rebajar cada vez que yo te dé algo. Ah, porque yo lo rebajo tú hay tiempo. Lo que pasa es que tú cuando vienes a ver tú no te acuerdas de eso porque estás tanto tiempo que tú no me de un peso. Mira lo hay, mira lo hay. 300 y 500. Mira lo que quedaste, son 3.500. Pero yo voy a ver si te puedo dar algo mañana. ¿Qué puede pasar mañana? Yo paso por aquí y siempre la casa está cerrada. Ay, Joana, yo lo único que tengo son 50 pesos. Mira, para los huevos de la cena de esos muchachos. ¿Qué hago? No, mi hija, ¿qué haces? No, porque tú sabes muy bien que yo tengo mi necesidad y mi compromiso, mami. Usted ven con el gusto que yo le fío a usted de su ropa. ¿Me entiende? Pero usted tiene que saber que yo tengo que gastar pasaje para ir a comprar esa ropa fuera aparte, ¿me entiende? De coger la lucha que yo cojo para traerle su ropita a ustedes y si yo no susto no puedo vender, mamá. Tienes razón, tú no caigas nada ahí de venta. ¿De venta? No, nada, yo caigo. Yo no caigo nada, mi hija, porque dime, mira y busco como está, vacío. Dios mío, señor Jesús. Bueno, pues pasa mañana por aquí y va a tratar de guardarte algo. Bueno, vamos a ver entonces. Guárdame algo, mi hija, guárdame algo. Tú sabes que que Dios bendice, Dios bendice que hay que pagar con alegría. Amén. Dios mío, guárdame. Oigan, si tengo una medicina, ¿será para cogerme si hago arriba lo que me debe? Bueno, si Johanna cree que yo le voy a pagar con el dinero de yo jugar, está muy fea para la foto. Déjame irme rápido, cuando viene me están esperando esta mujer en la taberna. cuando está de uno de uno. Yo espero ganar algo. Gane, mi amor. Por fin. ¿Qué gane? Lo corto la casa. Déjalo ahí. Claro. que tú eres rápida. Estás metan de nuevo. Ay Dios, estoy perdiendo demasiado ya. No, no ganamos un nalga. Dale a tú, decíre. Ahorita tengo suerte contigo. Bueno, está terrible este juego. ¿Cabe yo gano ahora? Tienen que dar con la hija. Ya la viene a sacar. Ah, no, espérese también. No voy a estar perdiendo, perdí ayer, también voy por el mismo camino. Deberíamos jugar para el negro porque esto va más a mano. Si no hay nada. Pica, pica, Liza. Este juego más pésimo, padre, Eterno. No, no, no. Y esto, que está nuevecita la carta, mi amor. Uh. Un santo, pero en un par que no hago. Aleluya, bien, pero este juego es este hoy. Este juego tan pesimista. Un parcito más tengo yo. Y Elisabel no quiere un parcito aún. Dímelo, Johanna. Aquí, en la casa. Yo ahora no tengo un peso, Johanna. ¿Te aguanto la semana que entra? Hoy está muy fuerte, tengo una gente trabajando aquí en la casa, me debo decir, ¿sabes? Mmm. Tú sabes que tú son muchos, ya lo que tú sabes, son muchos de este litro y tengo unos cuantos días que no me dan nada. Sí, Johanna, tú sabes que yo te cumplo a ti, ahora yo no tengo nada porque ahora después de un minuto trabajando, no, trabajo esta semana, no. Tiene mucho que no me dan nada, mi amor, porque hay lina que te dan mucho que yo cuando reciclo a ti, yo te entiendo, si, yo para ahora para el fin de semana yo te consigo algo. Está bien, está bien, está bien, mi amor, disculpa, mi agente. Está bien, ok. Ok, mi amor. Ya, que cobre, esa Giovanna, santísima. Es una sal. Ella está en mi casa, cobrame, pero yo lamentablemente me voy a dejar venir a jugar, por pagar. Imagínate, entonces a ella que no le coge la ropita porque ella que se la fija a uno. Sí, pero es muy cobrona, además se va a cobrar. ¿Dónde está acá? Yo me estaba a llamar para cobrar ahí, pero yo lo sé, yo que tengo el nuestro, voy a dejar de jugar para hacerlo ahí. A ver, si gano, si gano, le llevo algo, si gano. Bueno, pero viaja no se nos tira con el juego. ¿No sería lo último? Y no sabemos que jugamos nada. O sea, no sabemos. Esa mujer se feliz, por eso que tenemos que ganan un jueguito ese. Pues yo gane ya la primera. Ay, yo te quiero. yo soy la que estoy pediendo. Mátate, Miquela. Sí. Ay, Dios mío, qué calor. ¡Gioana! ¡Gioana! Dime, amor, entra para acá, ven, ven para la habitación. Pero mira, que repisa animales, guau. Entra, ven. Sígueme, ve bien. Tranquila, mi amor. Sígueme, ella vine a traerle esta cosita. que usted me lo vayan a comer. qué bueno, mami. Ay, sí. ¿Y qué va a querer? No, por ahora mismo nada. Ah, ok. Pues déjame te bajar, te lo vamos a ver. Yo voy a ver si le cojo algo para irme. ¿Qué tú va a querer? No, ahora mismo, yo no quiero uno. Ya, pero te lo mejor cliente a mí, ven, 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 decime que tú no quieres nada. Pídeme algo, pídeme algo. Pues póngame ahí dos, dos braciales y una dos en el panto. ¿Y para el niño? Póngame ahí como cinco, perdón, no sé, y para el planerito, como tres planeritos o algo. Mire, Joana. ¿Qué pasó, mi amor? Yo quería contarle algo a usted, porque usted sabe que nosotros nos llevamos bastante bien y usted, usted somos vecinas, y usted sabe ya por par de añitos. Claro, mi reina, Dios. Eh, usted sabía que doña Miguel, Elizabeth y Checa la están acabando en la taberna que tiene Miguel. Yo no sé qué. Estoy relajando, porque es que pueden hablar esas mujeres de mí. Bueno, pues les cuento que doña Checa, Elizabeth y Miguel, en la taberna esa que tiene doña Miguel allá. ¿Por qué? ¿Y cómo así? Pero, ¿y yo nunca visto juego ahí? ¿Usted siempre llega a este para adelante? ¿Para ahí después de su casa? No, porque nosotros siempre entramos por el callejón y atrás que jugamos. yo no sabía eso. cuando ya, como lo empieza a las tres, yo le voy a escribir a usted y así usted va y se tira como loso hay así de que usted cobra su dinero que usted sabe. Pues por eso ya tienen tiempo que a mí un peso no me lo dan. ¿Y usted le jugaron allí? Sí, nosotros jugamos, nosotros jugamos todos los días. A la misma hora, a las tres, siempre estamos ahí. Pero yo la llamé a ella y me dijo que un peso no tenía. Ella sí tenía porque yo estaba en la llamada y ella agarró y tenía los cuarticos ahí para apostarlo y acá los perdió todos los cuartos. entonces también Elizabeth está jugando allá. Elizabeth y Checa y fuimos las cuatro y que jugamos todos los días a la misma hora. Pero yo fui a la casa a la casa de Elizabeth y tú sabes que me dijo que tenía 50 pesos para comprárselo de huevo a los muchachos de ella para la cena. Ella es lo que viven desacreditándola en la tabernita esa porque miren, yo voy a ir lo que van a hacer como el juego empieza ahora a la tren le voy a escribir cuando usted moto y está llave así usted se tira y para que cobre su dinero porque imagínese todos los días ya aportando dinero y dinero siempre viven el problema. Yo te mando un mensaje desde que tú llegues al juego tú me mandas un mensaje para que ella no sospechen que fue que tú me contaste cualquier cosa. Entonces ahí yo te voy a decir más o menos en tantos minutos yo estoy allá. ¿Me entiendes? Para que entonces tú ahí ves para yo agarrarla a ella es que amaba. No, pues yo desde que yo esté allí yo le escribo ahí una vez para poder decir. Está bien, está bien. Está bien, hablamos ahorita. Está bien. No vemos ahorita. Ok. No estoy ya, Dios mío. Oiga. ¿Y qué pueden esas mujeres a la de mí? Porque ningún ejemplo tienen para mí. No, no, no. la mamera 750 bueno me fue bien algo no? no me me guarda lo que me compro un repito a ver si no me lo cojo en el manual a ver si no me lo cojo en el manual en el manual ay Dios mio no tengo yo un peso esa mujer me tiene que estar esperando no tengo quien me preste y los chelitos que tenia fui para una carne que bebía y hoy tuve que cocinar con los cajeros y me dijo pues no puedo ser que leo que tampoco voy a cocinar y esa mujer me tiene ay si esa mujer me tiene que estar esperando pero de que voy a jugar yo voy a jugar yo no voy a dejar de jugar alguien tiene que aparecer yo no entiendo porque hasta el dinero de la comida lo deja cortado no puede ver que hombre ni 100 pesos deja más tirado en ese pantalón o no no tiene suerte y yo no tengo un peso arriba yo no voy a dejar de jugar yo lamentablemente que no pero Lolito tiene que tener ahí todo el mundo 200 pesos porque siempre tiene su clavo y siempre le dan su propina déjame yo ir a ver si porque tiene que tener 200 mínimo ahí 200 pesos y hoy yo que voy a jugar voy a jugar Aló Dígame Manito, ¿y tú en qué estás? No, te estoy llamando para decirte que vamos un rato para el río si, un rato para Dolorenzo como que para cuál claro, vamos un rato para allá que se pone buenísimo para allá muchachos o está bien entonces yo déjame ir a la casa entonces para cambiarme la ropa y buscar algo de dinero lo que tú sabes o está bien, ok ay Dios mío padre lo tengo yo que vea donde yo encuentro por lo menos aquí 200 pesos donde lo pondría ay señor ilumina mi padre que tú sabes que yo lo necesito yo no puedo ir a jugar ahí hoy sabe yo corro con suerte no sé no sé no hay nada no hay nada no hay nada vamos a ver aquí ay bingo a ver cuánto es que hay tiene aquí dos tres siete y medio no hay nada bueno déjame yo llévame los números con esos números yo recuerdo a las mujeres y con Dios mediante traigo más no me lo puedo llevar tanto porque el otro día me lo lleve aquí ni si le pongo mi peso mientras me lo lleve aquí un besito por eso tienes que sacar un poco me lo lleve aquí si me pongo la mujer a jugar lo que quiero saber es que ella me está robando Pero tú verás Porque una Ayer le da dinero a ella Para todas sus cosas Le da para la comida, para las penas ¿Cuál es la necesidad de ella estar robando? No, porque ella me suena a las mujeres también Quieren ser algo Pero tú verás, la vas a seguir Bueno, ahora sí Dame a jugar que esa mujer me tiene que atreperar Ay Dios mío Mira, como se me g sales Diós ¡Adiós! 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 en EOS he y a mí como van y está ganando como miguel a mí como grabar el señor solo hermano mío para quitarle la venda que tiene los ojos pica miguelina yo le dije que esa mujer no era para él pero tú verás no se lleva de mí no me lo vas a contar el higas para la sala el higas está tomando al menos ya no es querida explícame bueno me están viendo todos los chiles ya y yo pegando una carta y una cilindra ¿Suscríbete al canal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, no. 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 yo pensaba que por una mujer que valía la pena pero contigo no se puede recoge tu cosita y vaya sepan de su mamá que usted y yo no podemos seguir en la casa la sangre mía te lo estoy diciendo recorre y vete y arranca y eso era lo que quería que piense que ya yo lo he pensado bastante bien así que y si su mamá viene y pregunta mándala donde mí que yo le voy a contar por qué fue que yo te voté pero vete me vete me lo que tú querías i i i i i i